Muy bien, diseñaremos un experimento para ver el espectro resultado de las colisiones de la materia oscura en el espacio Uh, materia oscura, mejor traemos una antorcha Estaba haciendo una broma El jefe soy yo, y las bromas las hago yo Lo siento, adelante haz tu broma No es momento de bromas Es una investigación seria que requiere de concentración absoluta Muy bien, pongámonos a trabajar, ¿de acuerdo? Sheldon ¿Qué? ¿Una aspirina? En el cajón de arriba Gracias ¿Listo? Sí Arráncate No, 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 ese rango es muy bajo para lo que esperamos de esta colisión ¿Entiendes que hablamos de colisionar materia oscura en el espacio exterior? Por supuesto que lo entiendo, ¿y quién eres tú para hablarme del espacio exterior? Soy el astrofísico, astro significa espacio Astro significa estrella Pues déjame decirte que si esta discusión la tuviéramos en mi lengua nativa, yo te patearía al mopu Lo último lo dijiste en tu lengua nativa No me di cuenta, pero en esto te equivocas Hay una línea fina entre equivocarse y ser visionario, pero tienes que ser visionario para verlo Por Dios, ¿tú crees que todo pensamiento que sale de tu cabeza es oro puro? Pues déjame decirte que muchos de ellos son pura caca ¿Qué caca? Significa excremento Sé lo que significa Escucha, doctor Cutrapalli, cuando te propuse que trabajaras conmigo Ah, entonces trabajo contigo En este contexto, conmigo significa trabajar para mí Sí, pues en este contexto ¡No, basta! Si estoy equivocado, pruébalo Muy bien Aquí derivamos la masa de la partícula oscura Te equivocas en el peso atómico de lo que... Déjame terminar ¿Me borras mi trabajo? No lo borro, lo estoy corrigiendo No, dame el borrador No Dije, dame el borrador Quítemelo Bien Qué asco Doctor Cutrapalli, como tú superior te prohíbo que escribas en mi pizarrón Tú no eres mi superior Lo soy en todo sentido, enano ¿Ah, sí? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? Me gustó trabajar contigo Corrigo Para ti No, 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 no Lo soy en todo sentido, enozo No, 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 no